¿Sabías que el autismo no solamente se diagnostica en niños menores de 10 años? Hay adultos que pasaron desapercibidos durante su niñez por tener síntomas de autismo muy leves, tal como problemas de socializar y comunicarse, pero eran muy buenos para esconderlo. Eso no significa que por dentro no sentían mucha ansiedad, depresión o otros problemas de salud mental. Estos niños les podía ir muy bien en la escuela y por lo mismo no llamaban la atención.